Es Juan David Castaneda Vecina. Hoy les voy a hacer un reportaje sobre el espacio. A mí algo que me gusta mucho en el espacio son las distancias. Por ejemplo, el Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Ustedes me dirán, oh Juan David, pero eso es mucho. Pero no, en la astronomía eso es muy poco. Realmente, una mía astronómica es toda esa distancia. Y que el Sol está a una mía astronómica de la Luna. Ustedes verán el cielo en las noches y en el día que a veces en el día se ve la Luna. Pero en la noche se ve todas las noches. Y se ve como el tamaño del Sol. Realmente la estrella es 400 veces más grande que nuestra Luna. Y está 400 veces más lejos. Y otra cosa son los planetas del Sistema Solar. Son 8. Realmente antes eran 9, con Plutón, que está a las afueras del Sistema Solar. Ya no es un planeta. ¿Por qué? Porque es más pequeño que nuestra Luna. O sea, que es más pequeño que nuestra Luna, que mide 3.000 kilómetros. El Sol es una estrella mediana. ¿Por qué? Aunque el Sol mide 1.400.000 kilómetros en el Universo, es una estrella pequeñita. Las enanas rojas son las más pequeñas. Otra cosa que les voy a hablar es sobre los agujeros negros. Hay varios tipos de agujeros negros. Unos agujeros negros son los de masa estrellana. Y me van a decir cómo se forma. Se forma cuando una estrella 10 veces más grande que el Sol estalla. Y ahí, cuando estalla, se explota en una supernova. Hay varias explosiones, pero eso no lo vamos a hablar en este día. Y cuando explota esa estrella, regenera mucha materia. Y esa materia forma un agujero negro. Los agujeros negros tienen el horizonte de sucesos. ¿Qué es eso? Pues ahí, ahí es cuando las cosas entran. Los agujeros negros tienen la fuerza gravitacional más fuerte. ¿Por qué? Porque ni la luz puede escapar de ellos. O sea, ni la luz que, la velocidad es un segundo, 300.000 kilómetros por segundo. Y los agujeros negros son demasiado grandes. El más cercano está a 3.000 años luz de distancia. Me preguntarán, ¿qué son años luz? Pues es cuando uno viaja a la velocidad de la luz. Esos son años luz. Por ejemplo, del Sol a la Tierra hay años luz. Y son ocho minutos. Y el más cercano son a 3.000 años luz. Pero en este agujero negro no hay forma que entrar al sistema solar. Porque está muy alejado. Entonces ese fue mi reportaje del día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Gracias.